20 microempresarios de Punta Arenas y Porvenir darán vida al CiberEmprende, que se realizará con tarde este viernes y hasta el domingo. La idea es del centro de negocios no solo asesorarlos, también servir de vitrina para que puedan comercializar sus productos. Y también esto se encuentra enmarcado dentro de los objetivos de Cercotec, que dice relación con la reactivación económica. Sabemos que nuestro país no está pasando por un momento económico muy bueno, que el próximo año las cifras no son las mejores, por lo tanto aportar en la reactivación económica de los emprendedores es fundamental. Entonces Cercotec en ese sentido apoya estas iniciativas, esperamos que esta no sea la primera y que podamos hacer los CiberEmprende de manera regular, de manera de beneficiar a nuestras MIPES magallánicas. En esta iniciativa, que se desarrollará de manera virtual, se puede acceder a variadas ofertas. Estamos presentando tres productos para el Ciber de Halloween. Tenemos estos aros, que son hipoalergénicos, realizados a mano, de tela. También tenemos strap para lentes y pulseras en piedras naturales de siete chacras. Nosotros nos dedicamos a hacer chocolate de alto porcentaje de cacao. Tenemos hasta 90% de cacao, tenemos barras de leche en selección, 35% de cacao, blanco en 30% y chocolate negro desde 55% a 90% de cacao. Grajías, que es un fruto seco, un chocolate que es un alma, un fruto seco y va bañado en chocolate de distintos porcentajes también. Y los otros son bombones, distintos tipos de bombones que son de corte y son con rellenos regionales y otros más variados. Mi emprendimiento se llama Moshima Onigiri. ¿Qué consiste en el arroz? Bueno, es una bolita de arroz rellena. En realidad es un snack japonés, que los japoneses en vez de ocupar el pan, ocupan el arroz. Entonces nosotros hicimos un triángulo de arroz que se llama el Onigiri. Le pusimos rellenos de pollo, tenemos de atún con mayonesa y además tenemos un producto que es vegano también, con palta, champiñón y mayonesa vegana. ¿Un producto nuevo? ¿Ya esto está de efecto en el lanzamiento? Sí, en realidad es un producto que no está en el mercado a nivel nacional ni regional y somos los primeros en lanzarlos acá en Punta Arenas. Para adquirir los productos se debe ingresar al Facebook Centro de Negocios Punta Arenas, en donde habrá un vínculo que los llevará a cada una de las pymes participantes.